Hola muy buenas a todos, soy Adriano25 y hoy estamos en un nuevo vídeo, esta vez de un trofeo de Battlefield 3, un trofeo oculto del contenido descargable de Cross Quarters y bueno, lo traigo porque aparte de enseñar como se consigue, pues consigue visitas básicamente. Por ejemplo, en el único vídeo que había subido de un trofeo hasta ahora, tiene 1200 visitas, es el vídeo más visto y bueno, ¿de qué se trata este trofeo? Pues de caerse de aquí abajo, por detrás, o sea, te caes abajo y te van a dar un trofeo que es oculto. Aquí veis que me disparan, me tumbo y he trocado un poco para atrás, si hay que los brazos estaban delante y las piernas detrás y al levantarme, pues me caigo por debajo. Así que nada, esto es simplemente trofeos, dejaré vídeos en otros canales y vídeos pasados por la imagen para que los veáis si queréis. Y nada, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, votad el vídeo y comentad. Adiós.